este es el octavo episodio de nuestra historia del islam en el episodio anterior iniciamos una nueva temporada en la que vamos a estar hablando del corán como libro lo que nos permitirá profundizar mucho más en este curso vamos a dividir nuestro episodio en diferentes partes primero hablaremos de cómo está organizado el corán después hablaremos de la lengua en la que está escrito este libro y finalmente en una tercera parte nos referiremos a un libro inatajable un libro que es extremadamente difícil de clasificar según nuestros estándares occidentales empecemos entonces con la primera parte el orden del corán el libro del corán se divide en 30 partes en total cada parte se llama un yus y tiene 114 capítulos numerados que se llaman las suras como lo vimos en el episodio anterior cada sura comienza con el basmalá en nombre de dios si este es el inicio de cada una de las suras que tienen de hecho tamaños diferentes están compuestas por entre 3 a 286 versículos un versículo del corán se llama un allá esos versículos también están numerados y en eso el corán se parece bastante a la biblia los versículos son entonces la unidad de base de la revelación en el corán mismo el término haya versículo aparece 400 veces pero lo curioso es que siempre tiene un sentido diferente esta palabra a veces se emplea para referirse a fenómenos naturales luego para hechos extraordinarios que muestran el poder divino y ellos son los signos de dios por ejemplo pero también se refiere al mensaje revelado y en fin a la unidad de base del mensaje de esa manera el haya recubre todos los sentidos a la vez vayamos un poco más allá los títulos de las suras de los capítulos son palabras claves que sin duda fueron alguna vez utilizadas como ayudas para memorizar el contenido del capítulo que pueden referirse al tema que se trata en la sura a uno de sus rasgos marcantes o también a un personaje o bien a las primeras palabras que se escriben en la sura algunas suras también comienzan con la enumeración de unas letras que el recitador debe pronunciar en orden y parece que estas letras hacen parte de la revelación tienen un significado un poco misterioso que se perdió en la historia probablemente también eran ayudas mnemotécnicas para recordar el contenido de estos capítulos pasemos a la segunda parte la lengua del corán el corán como lo indica el término curán es una recitación si corán significa recitación al principio fue una palabra pronunciada por muhammad a sus compañeros de manera oral si el nombre mismo del corán trae su oralidad no era originalmente un texto escrito de hecho el texto coránico se presenta como la palabra dicha la palabra viva que se debe pronunciar a viva voz su forma también aparece en el corán como un mensaje de dios y el locutor se dirige a la humanidad es dios hablando a la humanidad que es el destinatario de este libro muhammad es simplemente el intermediario por el cual se transmite el mensaje él es el instrumento de la revelación divina pero el libro como tal es un libro creado escrito hablado por dios mismo no por muhammad la lengua que se emplea en el corán es la arabia si es una especie de coine utilizado en las ciudades del occidente de la península arábica de esta cadena montañosa que se llama el head jazz donde había una serie de tribus en el siglo séptimo que hablaban dialectos muy diferentes y es descrita en el corán mismo como una lengua árabe clara y simple que permite explicar y comprender todo el corán entonces en un principio se inspira de esta lengua a través de la cual se va a expresar al mismo tiempo que la transforma por el cambio del sentido de las palabras en el corán y la sacralización de esta lengua de hecho esa arabia esa lengua va a tener unas palabras que ahora tienen una connotación islámica pero que originalmente eran palabras de origen pagano y por eso el árabe es considerado una lengua sagrada para los musulmanes pasemos a la tercera parte este es un libro inatajable este coine esta arabia era de hecho la lengua de los poetas de entonces cuando muhammad empieza su revelación aunque el estilo del corán no es ni prosa ni poesía para ponérselos en términos muy simples es una especie de prosa cantada a medio camino entre la prosa y la poesía justamente se trata de una prosa recitada recuerden que la palabra corán es recitación que no tiene métricas ni rima sistemática sino algunas repeticiones esporádicas a manera de refranes de esa manera antes que cualquier comprensión el corán es una música tanto para los auditores no araboparlantes que para los beduinos de la época de muhammad o para los árabes de hoy en día el corán se anuncia como un libro incomparable la doctrina de este libro es de hecho inimitable fue codificada y organizada por diferentes sabios entre el siglo noveno décimo y once esta música atrae al oído seduce a los que la escuchan pero el tema va más allá este libro también hace referencia a imágenes y metáforas con una profusión de sentidos que vivifican la imaginación del auditor es decir el mensaje del corán también toca la imaginación el discurso coránico es una especie de orquestación musical y semántica de conceptos claves inspirados en un léxico árabe común radicalmente cambiado por el paso de los siglos y las diversas adaptaciones de este libro a la realidad de las personas el corán se inscribe en una historia sagrada y pasada contenida en la biblia cristiana misma es una escatología de lo que vendrá es una la escatología es esa visión del más allá de lo que sucede después de la muerte el corán es un libro sobre el juicio final y entre esos extremos entre las historias de los antiguos profetas y la descripción del infierno y las delicias del paraíso ofrece una paleta de temas que se superponen y se entrecruzan todavía hay mucho por descubrir del corán los historiadores y los filólogos lo abordan actualmente de maneras muy variadas lo estudian desde su lengua su composición su significado su influencia en otros libros y en otros pensamientos en cuanto a su valor para los historiadores sin embargo el cuerpo coránico es desafortunadamente demasiado elíptico es un libro religioso sin duda pensado para un auditorio que entendía los mensajes de muhammad las alusiones de muhammad pero hoy en día esos mensajes son mucho más difíciles de descifrar además que su relato no es cronológico y por eso los historiadores no suelen usarlo como una fuente histórica sino como un libro sagrado con su historia pero que no nos dice mucho sobre muhammad y su época en el siguiente episodio continuaremos con nuestra temporada del corán pero hablaremos ya de la organización de las suras como tal porque esto es un tema también apasionante porque esto es el tema del corán que es un tema de la organización de las tasas como tal porque es mucho que esto es un tema que últim a las tomadas de regcellentes y su beneficiadas y su